mirar estas cosas se venden todo como motor eléctrico es un motor de una máquina como de hace zumos es un motor de un lavavajillas esto son las reactancias de las luces de estas 12 voltios que hay en las casas esto se vende todo como motor eléctrico esto tenemos que estos circuitos si tenemos mucho le sacamos la plaquita de aluminio el disipador se saca el disipador en las planchas le quitamos un poco la cubierta y nos queda también un trozo de aluminio bien grande los grifos le quitamos la ducha que es acero y el grifo se vende como latón con el latón solemos poner todas las tuercas de los latiguillos vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y como ya estamos cansados de golpear tanto, vamos a comprar un buen martillo para el próximo vídeo.